Bienvenidos a Politicumbia, donde analizamos la realidad política de Colombia sin censura. Hoy tenemos un tema candente. Las fuertes declaraciones de Hernán Cadavid y Andrés Forero, quienes aseguran que el presidente Gustavo Petro está poniendo en riesgo la democracia. ¿Está Petro fuera de control o simplemente buscando desviar la atención de sus propios problemas? Vamos a analizarlo. Hernán Cadavid, miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, no se anduvo con rodeos al denunciar lo que él considera amenazas directas del presidente hacia las instituciones. Según Cadavid, Petro ha atacado a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y más recientemente al Consejo Nacional Electoral, mostrando un claro patrón de hostilidad hacia cualquier entidad que cuestione sus decisiones o que no esté bajo su control. Yo esta constancia la quiero hacer como ciudadano, pero especialmente como miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de este Congreso. Para nosotros es inadmisible y rechazo absolutamente los chantajes vulgares por parte del presidente de la República contra toda institución colombiana que a él le represente algún grado de amenaza. Este país lo ha visto proceder contra la Corte Suprema de Justicia cuando quería que le eligieran la fiscal, ya se la eligieron, presidente. Ha procedido contra el Consejo de Estado cuando tomó decisiones sobre miembros del Congreso de su bancada, les dijo que era un golpe de Estado. Ahora la ha emprendido contra el Consejo Nacional Electoral. Durante esta semana Petro ha sido allende más o menos dos o tres veces. Ha esbozado la tesis del golpe de Estado unas tres o cuatro ocasiones. Se siente desesperado, presidente. Pero lo que yo no voy a permitir, seguramente algunos de los miembros de su cercano partido o de su gobierno tendrá injerencia en ellos en la Comisión de Acusaciones, haya usted, haya ellos. Pero a nosotros nos va a tener que respetar. Si usted piensa que amenazando a la Comisión de Acusaciones, a sus miembros, declarándonos como enemigos y si tiene tanta enemistad, diga cuáles son los nombres de las mafias que según usted lo pretenden tumbar. ¿Cuáles son las mafias que tienen incidencia en la Comisión de Acusaciones? Lo quiero ver, porque su política y la de su gente ha sido la difamación. A eso se ha dedicado. Pero una cosa le quiero decir, presidente de la República. En nuestro caso, a Hernán Cadavid, miembro de la Comisión de Acusaciones, que además valga decir, no tenemos el conocimiento de uno solo de sus procesos, porque todos los tienen otras personas, a nosotros no nos va a intimidar. Por el contrario, a partir de esta constancia y de los más recientes hechos y de las últimas declaraciones, procedemos con todas las denuncias que correspondan, nacionales e internacionales. Porque las épocas en que el presidente de la República, como Samper, su actual aliado, sometió a la Comisión de Acusaciones, vamos a hacer todo el esfuerzo para que en este caso no sea igual. Respete la independencia de quienes estamos allá. respete a las personas que estamos allá. Respete, si acaso tiene información sobre las mafias que dicen lo quieren tumbar. Pero a nosotros, sobre la base de sustrinos amenazantes, de huracanes, de torbellinos, de masas en la calle, no nos va a intimidar. Ha equivocado está. Y respete al pueblo colombiano y a las instituciones que tanto daño les ha hecho en estos dos años. Gracias, presidente. Por otro lado, Andrés Forero también dejó clara su preocupación sobre la narrativa constante de golpe de Estado que Petro ha utilizado en varias ocasiones. Forero señala que Petro utiliza esta estrategia cada vez que enfrenta investigaciones, como la del Consejo Nacional Electoral, por presunta violación de topes electorales en su campaña. Forero resalta que esta narrativa es peligrosa porque socava la legitimidad de las investigaciones y crea un clima de paranoia en el país. Gracias, señor presidente. Presidente, la verdad es que es preocupante el tono que está asumiendo Gustavo Petro, presidente de Colombia. De manera reiterada, está denunciando golpes de Estado imaginarios, presidente. Presidente. Presidente, Gustavo Petro debe terminar su periodo presidencial. Tiene que llegar hasta el 7 de agosto del año 2026. Y no se puede quedar un día más. Y, presidente, la verdad es que esos golpes de Estado están solo en su imaginación. Permanentemente, cuando se le hace algún cuestionamiento a su gobierno, cuando hay una investigación contra su círculo más cercano, el presidente, que parece que se cree que está por encima de la ley, sale a decir que supuestamente hay un golpe de Estado en su contra. Presidente, lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, como lo hizo con la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, es investigar qué es lo que sucedió y, en este caso, si hubo o no, una violación de los topes electorales. El gerente de campaña del expresidente Santos estuvo en la cárcel, presidente, y no por eso se habló en ese momento de un golpe de Estado, como no se puede hablar ahora. Entonces, señor presidente, realmente es inquietante y es muy peligroso que el presidente Gustavo Petro esté constantemente invitando a una, él dice, lucha popular por cuenta de que no quiera que lo investiguen. Y, en cambio, presidente, donde si hay un golpe de Estado, donde hay un golpe a la democracia que es en Venezuela, lamentablemente, Gustavo Petro y su canciller lo que hacen es guardar un silencio cómplice. Hemos visto cómo le dieron oxígeno político a la dictadura y cómo le permitieron atornillarse al poder al dictador. Muchas gracias, presidente. Ambos congresistas coinciden en que el discurso de Petro está debilitando la democracia. Pero, ¿qué tan grave es la situación? ¿Estamos ante un gobierno que busca perpetuarse en el poder mediante el miedo y las amenazas? Si bien Colombia ha enfrentado crisis políticas antes, la retórica de Petro parece estar llevando el conflicto a otro nivel, uno donde las instituciones democráticas se ven cada vez más vulnerables. En Politicumbia creemos que es fundamental defender las instituciones democráticas. La crítica y la oposición son esenciales para mantener un gobierno honesto y no podemos permitir que las amenazas o la retórica incendiaria nos distraigan de los verdaderos problemas que enfrenta el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Ciongude! Más información hasta que te escribiste, y他 no está al solucibe, ¡H ofrec P planejas en el tubo, en el curso de San Venira, ¿no? ¡Ciongude!